Estás en Yorion 8-Bit, aquí encontrarás videojuegos, Maker Bits, Videoblogs, mis gatitas y yo. ¡Bienvenidos a este video! Hola a todos a un nuevo videito de Yorion 8-Bit. Vamos a seguir con la continuación de Breaks the War de Aventure Time. Vamos a meternos al segundo, al segundo cosiñi. Recuerdo que en el video anterior logramos encontrar al Rey Gusano. Así que vamos, ¿qué es lo que nos va a suceder ahora? Tenemos que recastar a la princesa, ¿cierto? Eso teníamos que hacer. Y recordemos que con Z golpeábamos y adquirimos un poder como de nuestro... ¿Cómo se llama? Era un poder como de un shark. ¿Cómo se llama un shark en español? Shark. Bueno, ustedes saben que un shark. No me acuerdo cómo se llama. Tiburón, tiburón. Que se me olvidaron de repente las palabras en español y de repente en inglés. Pero aquí se está colocando más... Oh, está más, 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 más. Está más, más duro. Seas lo que seas tú. Dulce. Es que el otro... ¿Por qué no está pescando? Tengo que ganarme como bien de frente. ¿Va a golpearlo? Llevamos casi... ¡Compieta nuestro shark! Si no viste el video anterior, te invito a revisar... A revisar los linkos y los juegos de... La lista número... ¡Woohoo! Quiero moviarlos. Por eso estoy como... Ok. Bueno. ¡Oh, hay un gusanito! ¡Mátelo! ¡Vamos, gusanito! ¡Bien! Voy a tener mi poder. Un poquito más. Y logro tener... Mi poder. ¡Mira! Con este logro... Completar. ¿O no? ¿O me falta uno para tenerlo? No caché. Es que queda vivo. ¡Ahí está! No caché. ¡Sí, lo tengo completo! ¡Fin! ¡Vamos, fin! Falta un ganchito ese. ¡Ahí lo tengo moviado! ¡Oh, está! ¡Me pegó! ¡Ah! ¡Me quedan dos! ¡Wow! ¡Están estos fortudos! ¡Están estos fortudos! ¿No puedo mover? ¡Ah! No quiero ocupar mi poder extremo para esta ocasión que no es tan necesaria. ¡Oh! Estas cosas son como duras, penca. La... Como pseudo robot hamburguesa comida. ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Fin! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Mira! ¡Uy! ¡A su madre! ¡Esperacete! ¡Y ahí estamos! ¡Y completamos! ¡Está! ¡Y nos vamos a la otra! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dinero, dinero! ¡Va! ¡Z! ¡Hago! ¡Ya abretando otra cosa! ¡No me olvides! ¡Tarararán! ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Buenas! ¡Buenas! Estaban jugando con la AS y no sé qué cosas. Por eso... Ven, robotito. ¿Lo maté o no? No, todavía está ahí. Robotito, ahí estás. ¡Ahí estás, robotito! ¡Ven, po! ¡Te tiran! ¡Estoy arriba de él! ¡Muérete, pu! ¿Se murió? ¡Sigue vivo! Tiene que venir a buscarme! ¡Ven a buscarme! ¡Oh, chuchis! Yo creo que es hora de... Ya... Sí, porque... Me siguen... Cuando los... Cuando les pego a estos bichitos... Me siguen dando, entonces, para gastarlas... Y seguir completando. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y esta! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Terrible! ¡Un regalo! ¿Y qué nos dio? ¿Nadie? ¿Otro poder? ¿Otro poder? ¡Alá, que... ¡Ferfet! Ok. ¡Chuchi! ¡Hola! ¡Hola, princesa! ¡Te deben buscar! ¡Se supone! ¿O no? ¿Dónde voy a buscar a otra princesa? ¡Te perdí, princesa! ¡Ela, otra, pu! ¿Eso me sirve a vidas? ¡Princesa! Ok. Tú no eres. ¡A la princesa Shigle! ¡La princesa Shigle! ¡Chuchi! ¡Chuta! ¡Me está apretando otra cosa! ¡Oh! ¡Casi la jodo! ¡Están apretando otro botón! ¡Cúrrate, córrate! ¡Ya! Tengo mi poder Y no tengo nada de energía Presiona C Para cambiar el Ah, ok Muérete, muérete Solito ¡Noooo! ¡Mi vida! Chuchi Quiero el C Quiero probarlo ¿Qué? Ah, qué bonito Pateo mucho ¡Eso es bueno! Ah, ya está apretando de nuevo la A Pero vamos, pues El recalo está ahí ¡Tararararar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Mándalo, Fenn! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, gusano! ¡Oh, gusano! ¡El gusano muere para mí! ¡Gusano muere para mí! ¡Gusano muere para mí! ¡Gusano muere! ¡Gusano muere para mí! ¡No me tires nada! ¡Gusano muere! ¡Gusano muere para mí! ¡Gusano! Gusano, gusano muere para mí Y nos vamos Igual está acá en el de las patas Sí, me gustó El gusano muere para mí Estamos llenitos Me tinca que se viene algo feo porque Porque nos están dando mucha vida Y cuando dan mucha energía de regalos Significa que las cosas buenas O muy buenas No van a suceder No, no, mata Mira, se cubre el hijo de Madre Lo mató Ahí está Vamos, gusanito, ven ¡Vamos! ¡Chuti! ¡Joo! ¡Chuta, 3! ¡Vamos, gusano, pégale! Menos 1 Y estoy como en rojo ¡Es peligroso! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ya! Me cae el gusano de tu amigo Que me va a matar con un ¡Noooo! Con un de esos Aunque tengo 4 días Menos 3 ¡Ah, gusano el demonio! Muérete Muérete, Leo Gusano el demonio ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! Eso fue con... ¿Y yo? ¿Enoja? ¡Charko des! ¡Chark! ¡Chuti! ¡Mucho gusano! ¿Qué se matan entre ellos? ¿Gusanitos molestos? ¡Mira cómo me quitan energía! ¿Gusanitos molestos? Voy a cambiar el poder Porque me gusta más ¡No! ¡Choo! Yo sabía que estaban dando mucha energía gratis Están dando muchas cosas buenas ¡Córrate fin! ¡Córrate fin! ¡Movíalos! ¡Salta, salta, salta! ¡Oh! ¡Competente! ¡Charko des! ¡Ya está! Me quedé este Pero uno no es nada Tenía muchos ¡Vamos fin! ¡Sí! ¿Puedo irme de aquí por favor? ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ese es! ¿Y ahora? ¡Por fin la puedo bailar! ¡De antes no pude hacer eso! ¡En la edición anterior! ¡Ya! ¡No pude hacer eso y no sé por qué! ¡Awesome! ¡Completo! 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 No sé qué pasó de Nantes Pero no... Va de Nantes En la edición anterior Como que no pude matar al... Intenté pegarle al rey gusano Pero no podía Y ahora sí que sí Y ahora sí que sí ¡Ya hemos completado la segunda! ¡Y nos queda la última para rescatar a la princesa Shicle! Así que... Te espero en la otra edición de... Adventure Time Matándolo a gusanos Muchos gusanos Está más difícil, está más difícil Nos vemos ¡Adiós! ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Iori 8 Beats Vamos dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo Iori Chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En Iori.cl ¡Suscríbete al canal!